¡Bien! Maravillosa, hemos hecho una excelente presentación, la representación ha sido excelente, o sea, no tengo más palabras para explicar cómo han sido los juegos. Los hemos ganado con cierta holgura y eso nos da la posibilidad que con dos juegos anticipados hubiéramos podido estar en la final. Hemos hecho un excelente torneo, el único equipo invicto y eso da mucha alegría. Hemos hecho un muy buen torneo, tenemos un gran equipo, un equipo muy unido y esperamos ir por el adoro. Muy gratificante, nosotros nos sentimos muy contentos porque estamos en tierra de un grande en el voleibol sentado, haberle ganado y haber jugado acá como lo hemos hecho es muy gratificante. Yo llegué por medio de un contacto que hizo mi mamá, empecé a practicar con la Liga de Bogotá y pues esta experiencia me ha parecido muy buena, la he pasado muy chévere, me parece que hemos hecho un buen torneo, un buen desempeño y nada, contento porque ya estamos en la final. Seguir trabajando como lo hemos venido haciendo para poder llegar a mayores y si Dios quiera a Tokio 2020 que es como la meta y nada, seguir trabajando fuertemente como lo hemos hecho para representar bien a nuestro país y dejar el nombre en alto. Para mí es un orgullo muy grande poder representar aquí a Colombia, todo el equipo quiere agradecer al Comité Paralímpico, a Fede Boye y a todos los que nos han ayudado en este proceso. Es histórico, realmente venir a Brasil y ganar en voleibol en Brasil es una cosa que no nos imaginábamos. El equipo ha respondido de una manera increíble, hace parte de los procesos que lleva la federación, que llevan todos los compañeros en Colombia, desde la Guajira hasta el Cauca y ha sido increíble esta selección que hemos traído. Papá, mi mamá y a mis hermanos que los quiero mucho, que gracias, que esto es por ellos y nada, que gracias. Yo a mi familia les quiero decir que los quiero mucho y que muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado para poder estar acá. Los invitamos para que nos sigan acompañando en el voleibol sentado, para que se den cuenta que es un gran deporte y que vamos a dejar el nombre de Colombia muy alto.